Con 30 llamativos cuadros pintados bajo una delicada técnica, la exposición circulante de acuarela de Shenzhen se inauguró en Costa Rica. Esta exhibición se ha organizado como parte del Año de Intercambio Cultural China, América Latina y el Caribe, además de conmemorar el 150 aniversario de Sun Yat-sen, precursor de la Revolución China y su primer presidente tras la caída del régimen imperial. Esa exposición lo que quiere traer es para que un intercambio la cultura china con Costa Rica y la pintura que está mostrando nuestro paisaje y nuestra costumbre entre los delacuados. Entonces para que promover no solamente el cultural, también apoyemos la amistad entre los pueblos chinos y costalicenses. La muestra de arte, que contiene imágenes y retratos de la ciudad de Shenzhen, de la provincia china de Guangdong, se presenta al público costarricense en las instalaciones de un hotel en San José, donde permanecerá durante algunos días. El primer chino que llegó a Costa Rica fue de la ciudad de Shenzhen. Jung recordó además que esta fue por mucho tiempo uno de los principales puertos de salida de China, lo que propició su contacto con el resto del mundo, principalmente de Occidente, lo que también influyó en las técnicas de los artistas locales, que mezclaron el conocimiento tradicional con técnicas de otros lugares, como es el caso de la acuarela presente en esta exposición. La exposición circulante de acuarela de Shenzhen también se presentó en Perú como parte de la celebración del 45 aniversario de las relaciones diplomáticas entre China y ese país de América del Sur. El evento en esta ocasión fue organizado por la Asociación de Intercambios Culturales del Extranjero de Shenzhen y la Asociación Colonia China en Costa Rica. Con información de la oficina en San José, Costa Rica, Noticias Xinhua.